Le agradezco mucho a José Miguel Parra, ¿por qué? Porque se está lanzando en México el primer lugar, el primer hospital Hadashah, no sé si lo pronuncie bien, en América Latina. Este es un hospital que tiene todo el prestigio del hospital israelí y con toda la estructura. Y estamos esperando una inversión de dos mil millones de pesos. José Miguel, buenas tardes. Hola Joaquín, mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. A ver, este hospital Hadashah, ¿cómo se pronuncia? Hadashah. Ahora sí que con el enlace muda, Joaquín. Hadashah. Sí, Hadashah. Bien, este hospital Hadashah, que viene directamente de Israel, ¿no? Sí, te platico brevemente. Mira, el hospital Hadashah tiene su origen en una asociación americana. Se fundó hace 100 años mujeres sionistas en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Deciden crear una fundación para levantar dinero y darle una vocación y deciden que esa vocación se vuelva un hospital en Israel, en Jerusalén. Este hospital, Joaquín, tiene desde los cuarentas de existir. Es un complejo que, para que tú te des una idea, un hospital grande en México tiene entre 180 y 250 camas y Hadashah tiene un campus en Jerusalén de 1.200 camas. Y es un hospital que, obviamente, se ha crecido y se ha fundado sobre la base del conocimiento, sobre la base de condiciones complicadas en la creación del Estado Israelí. Y, además, convive puerta con puerta con la Universidad Hebrea. Entonces, ¿qué es a la vez? Es un centro de investigación y es un centro de conocimiento. ¿Y qué es lo que sucedió, Joaquín, con este lanzamiento? Es que nosotros, como Global, hicimos una alianza con Hadashah y traemos no solo la marca, sino intercambio académico, formar médicos mexicanos, formar enfermeras con esta colaboración entre Hadashah y la Universidad Hebrea para físicamente construir un gran hospital de 180 camas que estará en Bosque Real con la intención de brindar esos servicios que están a la vanguardia en la parte de diagnóstico y en la parte de tratamientos y, sin duda, en la parte de prevención. O sea, ¿ya vas a funcionar en México un hospital como el de Israel, Hadashah? Exactamente, Joaquín. ¿A partir de cuándo? En el 2024 calculamos estar concluyendo esta obra. El tema no es un tema menor, Joaquín, como sabemos todos. Hay unas distancias muy delicadas con respecto a la salud privada y su costo y la salud pública y luego lo complicada de obtenerla. Y la intención es, como tú comentas, traer este hospital que tiene calidad mundial, como estos que nos mencionan en Estados Unidos, muy famosos de Clínicas Mayo y Rochester, pero que puedas ir con esa misma calidad a un hospital dentro de México, dentro de Bosque Real. Esta es la intención. Pues muy bien, pues felicidades, José Miguel Parra, y te mando un abrazo. Que estés muy bien. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Qué gusto en conocerte. Gracias. Igualmente, gracias. José Miguel Parra.